Hola, soy Marco Rojo, analista de políticas públicas de Consejo Nuevo León. Muchas gracias por tu interés de formar parte en la revisión del Plan Estratégico Nuevo León 2040. Mi trabajo en este video es acompañarte en el proceso de registro a la plataforma participa.conl.mx en la que podrás comentar sobre los borradores del Plan Estratégico. Si te interesa conocer más sobre el Consejo Nuevo León y el Plan Estratégico, pausa este video y sigue la liga que aparece en pantalla. De no ser así, continuamos. Primero, deberás crear tu cuenta para la plataforma participa. Esta se encuentra albergada en PopUp, un espacio open source gratuito diseñado para facilitar la colaboración entre comunidades de conocimiento. Sigue la liga participa.conl.mx.signup Este proceso es mucho más sencillo en computadora, por lo que no te recomendamos usar el celular. La plataforma te pedirá ingresar un correo electrónico para poder crear tu cuenta de usuario. De parte de PopUp Team recibirás una liga a ese correo. No la compartas con nadie. Si no llega tu correo, puedes buscar en tu carpeta de spam o hacer clic en volver a enviar. Si ya tienes una cuenta ligada a tu correo, simplemente puedes ingresar a ella y si no te acuerdas de tu contraseña, pedirle a la plataforma que te la recuerde. Si haces clic en la liga, te llevará un espacio para ingresar tus datos. Aquí es muy importante que utilices tu nombre completo y apellido, ya que con esos datos validaremos tus comentarios. Igualmente, deberás escoger una contraseña. Recuerda resguardarla en un lugar seguro. También, en la sección de Title, puedes incluir tu puesto y nombre de organización en la que elaboras. Y en caso de equivocarte, no te preocupes. Es posible cambiar tu nombre más adelante. Si tienes dudas sobre este proceso, entra en la siguiente liga. Ya con tu usuario, podrás comentar los capítulos del plan. Para hacerlo, entra en la sección Capítulos y escoge el que desees leer y comentar. Subraya el texto que quieres resaltar y haz clic en el símbolo de comentarios. Entonces, podrás redactar o comentar sobre las aportaciones de otros usuarios. Si te equivocas, no hay problema. Puedes editar el texto. Si representas alguna institución y deseas realizar un posicionamiento, escríbenos un correo a contacto arroba conl.mx o visita la sección de Posicionamientos Institucionales en la plataforma. Construir el futuro que queremos para Nuevo León estaría de todas y todos. ¡Participa!